de la vida. Mira, Griselda, vos a mí no me estás preguntando ni me lo estás pidiendo, pero yo te voy a dar un consejo, mujer. Si vos querés recuperar rápido a Sony, esperarte que las cosas con Pablo se entreguen un poco para poder conversar con él, hacerme un caso. No, yo no voy a esperar ni me... Y vos como socio y amigo mío me tenés que ayudar. Y vos sabes. Yo lo único que tengo que hacer como todo el mundo, Griselda, es morirse. Y mira, yo quiero que a vos te quede clara una cosa. Si te sirve algo, yo no estuve de acuerdo con proteger a Darwin. No sé. Al menos decime quién fue el que le ayudó. Griselda, vos sabes cómo es Pablo. ¿Qué? Él tomó esa decisión, quiso acobijar a Darwin, y nosotros ahí... no podemos hacer nada, tenemos que entenderlo. Y vos tenés que comprender, mi amigo. Entonces, ¿a qué viniste? Vine a asesorarme, Griselda, que las cosas aquí en Miami estén marchando bien. Este lugar es muy importante para nuestro negocio. ¿Qué? Calmate. Respira hondo, tómate un aguardiente, y planeamos bien las cosas para que todo se resuelva bien. Rafa. Y para dar inicio a esta noche sin precedentes, los fantásticos reyes de la salsa. Esa noche, durante la inauguración de nuestro nightclub, todo era una explosión de estilo y glamour que jamás se había visto en la ciudad de Miami. Y nosotros éramos el centro de atención. Pero la magia de ser los reyes de la noche estaba por acabarse. Joe, Joe, mira. Esa es la modelo del apartamento de Hollow. Curioso que precisamente está acá, ¿no? Debe estarse ganando la vida como el resto de los latinos. Ay, el resto de los latinos están bailando espectacular. Mira esto. Yo a esa mamacita la he visto en algún lado. Perdón. I'm sorry, I'm sorry. No mames, ¿eres ciego o qué onda contigo? Es la mesera de Toronto. Esa no es Nacho Montero, o The Mug Shop. La modelo, la mesera y Nacho Montero, junto al mismo lugar, es una casualidad. Estamos al lugar que es yo. Ay, hola. Hey, hola, ¿cómo estás? Ni siquiera lo intentes o te mueres. Drop your weapon. Drop it. OK. Despacito entra el auto. Cuidado con lo que intentas. Ya, take it easy. OK. Bien. OK. Take it easy. Take it easy. Yeah, I'm OK, I'm OK. OK. Estamos buscando es... Blow. Algo de... Cocaine. I don't know. Cocaine, what is this? I don't have idea what is this. No? No, no. No tienes droga, cocaína. OK, listen to me. Aquí, OK, brother. I'm the security man, no más. No tengo ni idea ni de blow, ni de drogas, ni de nada de eso. Pero tú estás entendiendo qué estoy diciendo. No, entienda usted lo que le voy a decir y se lo voy a decir bien claro para que usted me entienda a mí. Lo que yo quiero es hacerle una propuesta a su jefe. a su jefe. Carla, Carla. Please, Carla, please. Make it seriously, Mauricio. Qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es el narcotraficante que estamos buscando. Este es Nacho Montero. No hay duda. Buena pregunta. Quedan que encuentre, ¿ok? Ok. ¿Ese es el hijo de la ch... que mató a Richie? Es sencillo. Lo que queremos es proponerle una especie de alianza que nos beneficie a todos. Dime una cosa. ¿Qué ganan mis jefes con todo esto o qué? ¿Protección? ¿Pero entonces para qué está la policía? ¿Protección? ¡Hey! ¿Ríos? ¿Cómo andas? ¿Bien o qué? Oíste, ¿y dónde está Judy? Vos estabas hablando en serio. Te estaba haciendo el p... Tranquilo, hermano, que estamos de fiesta, ¿no? Yo solamente pregunto porque como siempre anda con vos... Judy está muerta, paisa. Sé que vos sabías. ¿Cómo? Así nomás. Con el secuestro del hijo de la doña, la madrina nos iba a quedar cruzada de brazos y alguien tenía que pagar los platos rotos. Le tocó a la Judy. Voy a darles, voy a darles propios. No mames. ¿Qué haces? ¿Es en serio? Ven acá, salta de aquí. Guárdate eso, guárdatelo. Mami, te lo regreso en cinco minutitos, ¿sí? Pero que sea rápido. ¿Qué pasa? What's wrong with you? Lidia, hermano, no te puedes meter con Lidia Ochoa, hermano. Si las cosas salen mal, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Que nos van a invitar a cenar para platicar? No, Heroyo. Jorge y ya somos panas. ¿Panas? Jorge y tú son panas. ¿Hace cuándo? Porque donde yo me quedé lo conociste hace cinco minutos. No me jodas, Nacho. No me vas a decir con quién tratar y con quién, ¿no? No soy tu empleado. Mira, lo sé, estoy muy bien qué estoy haciendo. Mira, ¿por qué no somos honestos? De una vez. ¿Me dices? ¿Vas a hacer negocios con Ochoa? ¿Quieres vender mercancía? Está bien. Yo nada más quiero saber dónde están las fichas, papi, para ver qué voy a hacer. ¿Sí? Me quieres sacar del negocio. Es lo que está pasando. ¿De qué mire hablas, Nacho? Of course not. Yo no haría esto. Más te vale, cabrón. Pero what's wrong with you? Como si no me conocieras. Hey, te digo la última vez, a mí no me amenaces. No olvides quién es tu partner en todo esto. Cabrón. ¿Qué quieres, Paisa? Necesito hablar una cosa de Judy. A ver, hermano, de verdad, de verdad, ha sido una noche muy especial. Me regalas cinco minutos a solas y ya después me hablas de cualquier ma... Es que no quiero hablar, hermano. No quiero hablar. Si quieres, nos damos un pase, pero no quiero hablar. ¿Vale? Nos vemos ahorita. Nacho, es que es importante. Cinco minutos. Papacito y Nacho, ¿para qué te necesitaba? ¿Todo está bien? Sí, everything is okay. Es que Nacho teme que tu familia no le guste que estés conmigo. Mi familia. ¿Y mi familia qué tiene que ver con nosotros? Además, ellos no se tienen que enterar. ¿Oíste? No, para acá. Mi charro, ¿por qué? Ven. ¡Vamos! ¿Ustedes saben de aquí al baño? ¿Están vivo? ¿Qué haces aquí, Justin? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le garantizan a mis jefes que esto no es una trampa, OK? Aquí todos queremos ganar, ¿verdad? Yes. Y a la policía le queda más fácil todo, porque tenemos la libertad de hacer cosas que ustedes no pueden hacer. OK, pero es que eso no es ninguna garantía, brother. Es verdad, no es una garantía, pero sí es el punto que marca la diferencia en esta alianza. Por ejemplo. Esto es una prueba, ¿o no? ¿De dónde sacaron esto? Lo robamos. ¿De él? Sí, es una evidencia. Y como nos gusta y queremos más a buen precio, queremos que hable con su jefe. Es muy interesante. Tú no sabes lo que yo sentí cuando vi a Richie muerto, pero sí. Tienes que venir conmigo a Nueva York. La muerte de Richie nunca debió haber pasado a mi papá. Precisamente por eso te necesito conmigo en casa, ¿me entiendes? No, no me voy a dejar. A mí me gusta Miami, aquí me quedo, ¿entendiste? ¿Qué te gusta de Miami? ¿Qué te gusta de esto? ¿Ah? ¿La droga? Porque está drogada. Está drogada. Está drogada. Por favor, vuelve conmigo a Nueva York, mi amor. ¿Sabes qué me gusta? Que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿ok? Puedo quedarme con quien me dé la gana, vivir donde me dé la gana, sin que nadie me tenga que decir nada, ¿ok? Cuálta la suelda. Escúchame. ¿Quieres ser un delincuente? ¿Así quieres? Te vas a empezar con tus juicios. Y vuélvete a Nueva York para tu vida perfecta, ma. Para mí me dejas en paz. Pichy. Hola, Juanito. Hola, Juanito. Yo aquí no soy el que toma decisiones. Así que dame algún teléfono, yo hablo con algunas personas y a ver si les gusta la idea, yo no sé. Maybe yes, maybe not. Aquí están mis datos. Mi teléfono y mi nombre. Tienen una respuesta, llaman ahí a ese teléfono y preguntan por mí. Agent Zamora. Mucho gusto. Justin. ¿Qué haces con esa arma? Justin, estás en peligro, entrégame esa arma. Ma, ¿qué estás haciendo aquí? No, no, tú no entiendes. Hey, hey. Justin. Ay, yo creo, Simón. Hey, what's up? Epa. Hay que aprender a tocar las puertas, ¿no, güera? ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¿O bien? No. A vos te parece poquito como me has tratado toda la noche, Nacho. No me has parado bolas. Marcela. También te olvidaste de mí todo el mes. No me fuiste a visitar. Me haces mucha falta, Nacho. Marcela. Marcela. Vámonos. Vámonos. Me encantaría contratarlo. ¿Con quién está hablando a mí? No, hermano. Me ha apelado para que usted se meta en este negocio y te hace falta más que otro muertecito como estos. No.